Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal haciendo unas nuevas carreras de GTA y esta sinceramente no se como deciros que es esta carrera porque en el titulo pone que es un wallride, pero yo veo la miniatura y yo digo, pero este tío donde se saca el wallride ¿sabes? porque es una espiral de toda la vida tío, subiendo para arriba pero por eso me extraña el tío que se llama wallride a lo mejor es que hasta a mí se puede llamar así tío, yo de toda la vida solo llamo espiral, pero bueno, ahora veréis a lo que me refiero madre mía tío, y esta carrera que va a servir por la montaña bueno, yo creo que se ve que si, ¿no? y eso si, me la estoy pegando tú, ¿cómo vamos? madre mía, somos 6 personas y cuando iba a empezar son 4, tío, en todas las carreras siempre pasa algo en lo que empieza alguien sube por aquí, ahí está o sea, ¿siempre se pira uno o entra más? no, que no, que era broma, que ya se ha pira uno a no varias, ¿sabes? ahí está tío, esta carrera la quiero ganar además porque he apostado 10.000 pavos, ¿sabes? vamos con otra cosa, ¿vale? ahí está vale, de momento somos terceros tío, estoy deseando llegar a esa cosa tío a ver exactamente cómo es, porque vamos tampoco es que se vea muy bien, lo que contigo yo solo de toda la vida le llamamos espiral, pero ¿qué? ¿cuál ha ido espiral? ¿qué será? madre mía, tío, no, 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 no ¿y por qué el que sale peor soy yo, tío? es que siempre tengo esta grandísima zona ah, no, no, esta ahí no soy el que para salir, menos mal vale, tú voy detrás de este no, no me la voy a pegar, ¿verdad? si es que se vea bien vale, ahí está la espiral esta rara se ha pirado toda la partida, ¿en serio? ah, no, vale, pero está en modo espectador, ya decía yo lo que pasa es que vale, ahí me la ha pegado porque me he quedado flipado no tenemos para que se guíe el coche automáticamente por la espiral tenemos que girar el coche nosotros de tal forma en la que podamos subir vale, vale, bueno, pues tampoco era tan complicado como yo pensaba, tío, son dos vueltas hay que tener cuidado ay, corre, 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 que no llego vale, 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 me lo paso joder, chaval, chiquillo largo esto vale y a alguien más se la ha pasado por lo que veo bueno, me pone que soy segundo vale, no soy primero y ahora sí que se pirata la partida pero vamos a ver, tío, la gente por qué se va tanto les cuesta es que lo que digo fijaos en todas las carreras que he subido esto no sé si es casualidad o qué, tío pero en todas las carreras siempre se pira alguien pero en fin, aún así quiero ganar esta carrera, ¿eh? ahí está vale, tampoco, yo la verdad al ver que no había cambio tú, yo digo, vale, esto va a ser impasable pero lo mejor es que me lo consigo pasar a la primera, ¿sabes? me quitando la primera vez que he llegado ahí vale madre mía, chaval, pero es que, tío, a veces me mido mis vídeos y digo qué pienso soy en la conducción es que si alguien se lo pasa yo creo que me va a coger solo por la conducción, ¿sabes? la vuelta a ver, tío, venga, venga, venga de momento voy bastante bien joder, tío, pero vamos a ver ¿por qué hay que ir por la montaña? es que esto es desesperante a ver, la verdad que son las carreras que más me molan conducir por la montaña aunque esta vez sea una espiral, ¿sabes? pero la verdad es que estas carreras son las que me molan hay que ir por aquí, ¿vale? me había liado, ¿sabes? pensaba que iba a ir para el otro lado venga, vuelta dos, tío y vamos a ver qué tal se nos da he tardado, joder, dos minutos y cuanta segundos en pasarme una vuelta la verdad es que así va bastante rápida venga, tío, vamos ¿se va a pasar bien ya? sí, cuarenta segundos a ver, la verdad es que no es muy complicado vamos a ser sinceros, ¿sabes? vale, sube por aquí y te hago interno no sé por qué me doy la vuelta así, la verdad vale ahí nos ponemos del derecho y vamos para allá ¿cuántos puntos son? veintisiete, llevamos nueve y falta todavía un ratito y voy a controlar a la gente vale, se han pasado ya dos, creo, ¿no? treinta y dos y treinta y tres sí, se han pasado dos entonces tenéis cuidado porque veis lo que os digo me ha recortado diez segundos por las veces que me lo ha pegado después de pasármelo y hay que tener mucho cuidadito porque como empieza a recortar segundos vamos a tener un gran problema yo de todas maneras confío en que esta carrera la voy a ganar si no, vamos voy a cogerme un cabrero bueno que no, que coño yo no me pico por un juego la verdad es que en realidad es verdad pocas veces me pico yo por un juego como no es algún bosqueo tonto si me pico con este juego ya no voy a jugar más, ¿eh? yo creo que es picar no me suelo picar nunca por un juego vale así me bugeo con ese vale otro intento lo engancho y no me jodas que me lo he pasado atrás a la primera madre mía, tío la espiral que mejor se me ha dado se ve que lo hago mejor sin el guiado para que se ponga bien el coche que vamos, que con él porque la verdad es que lo parece, macho porque sin el guiado me lo acabo de pasar dos veces a la primera me refiero quitando la que me había quedado flipado viéndolo y si me había desconcentrado madre mía, chaval me voy a mandar el rebote vamos a Cuenca, chaval me voy a mandar el rebote colina abajo vale, pues espero decir que esta cara ya está acabada y la ganó y ahora está bastante bad y mira, voy a chocar contra este estaba buscando, tío yo me voy a quitar mira, mira mira, mira como el empujo toma, toma, eh a que le tiro colina abajo uy, casi anda, voy a dejar en paz, tío voy a acabar ya la carrera porque vamos y ahora ha sido una carrera muy chula, tío he ganado demasiado fácil, la verdad a ver, en realidad no les he sacado tanto, eh vale, mira 38-33 y lo he cogido en realidad tampoco es tanto tiempo que les he sacado pero en fin ahora sí, como si van a la carrera básicamente porque ellos se han pasado no muchos intentos después que yo pero aún así yo soy aquí el ganador, vale aquí está la meta ay, madre mía tío, por favor entra directo mira, tío, me lo voy pegando con todo es que esto triste mi conducción ahí está bien ya lo conseguí ganar tío, que buena así que bueno espero que os haya gustado si no estáis suscríbete a mi canal suscribamos a la próxima adiós no estáis suscríbete Gracias.